Que si no me viene tirando, pero no lo noto Ya lo saben, ¿está? Yo sí soy Oscar de León de Lujer La no soco Lleva de la mejor Pero sufre, sufre Lleva de la Echa Con Culebra, 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 culebra Echa Culebra, 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 culebra Saca, tinta Opa Es que me viene a mi madre Culebra, culebra Culebra, culebra Echa 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 Ahora permanece. Estamos en la heredad y otro también Polinesca Nos vienen llamando Viernes Y sábado Oscar Orteza Escudo Louise في Sufre, safri ¡Gracias! ¡Gracias!